Gracias. Gran día, mañana. Ya lo creo. No faltarán. No pueden. Después de todo... Ten fe. Es una sugerencia. No te estoy diciendo qué hacer. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Gracias por las sugerencias. Gracias. Vaya, lo has conseguido. Todos. ¿Qué le dijiste a la clase para que cambiara su concepto sobre mí? Les recordé que siempre das con el modo de deshacer en tuertas. Los precedentes históricos sugerirían lo opuesto. Hablando de ello, ¿no deberíamos discutir sobre algo ahora? Probablemente. ¿Quieres empezar? No se me ocurre nada. Ni a mí. ¿Quién iba a decir que con los años haríamos E, Q, U y P, O? Winifred, es afortunada. Gracias por lo de hoy. Y por todo. Deberíamos entrar. No, 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 no Gracias por ver el video